7.39 en la mañana. Seguimos. Gracias por la interacción de los oyentes y su participación en este espacio de noticias. Buenos días a la abogada Marcela Guiñaga Vallejo, asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia de Guayas. Hasta el 13 de mayo pasado presidió la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Como tal, conoce el contenido del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, cuya discusión ayer fue cerrada en el plano de la Asamblea Nacional y se esperaría que la próxima semana, luego de seguramente algún tipo de sistematización adicional de los aportes recibidos en el curso de ese segundo debate, la ponente de esta iniciativa, la asambleísta Jimena Peña, quien es la presidenta de la Comisión de Justicia, presente ya el documento final para votación. ¿Cómo evalúa justamente ese segundo debate Marcela Guiñaga? Bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días, muchísimas gracias Alexis y Fabricio por la invitación. Bueno, el debate efectivamente concluyó la tarde de ayer. Debo decir que yo esperaba que el debate sea mucho más profundo porque los legisladores se centraron en dos o tres temas. Cuando habían absolutamente una cantidad de cambios muy importantes, no solamente la parte como se llama sustantiva del código, sino también en la parte adjetiva, es decir, la parte de procedimientos, y también habían algunos reparos que generaron ayer en comisiones generales, por ejemplo, la fiscalía, por un tema de un procedimiento abreviado cuando se trata de contravenciones y delitos en caso de violencia intrafamiliar y que deben ser recogidos y comentados por los legisladores. Así que yo sí esperaba, digamos, que el debate sea mucho más amplio. Más técnico. Más técnico, menos populista, menos, digamos, un poco más técnico en el ámbito jurídico, no lo fue. Y fue una suerte de centrarse en tres temas. Los primeros temas en los que se centraron fue la despenalización del aborto en caso de violación. Me parece que un número importante de legisladores dieron su posición ya. Unos que se conocían cuál era su posición, otros que sorprendieron abriendo sus cartas y otros que radicalizaron sus posiciones. Por otro lado, el debate me parece que también fue en torno a los temas de corrupción. Se habló una vez más que la Asamblea se ratifica en los textos que había aprobado originalmente en la ley anticorrupción que fue vetada totalmente por el gobierno. Aunque nuevamente el gobierno pueda objetarles. Por supuesto. Creo que en este caso va a ser mucho más complejo que el gobierno vete totalmente a las reformas al Código Orgánico y General Penal. Pero puede circunscribirse a esos artículos que tienen que ver con... En principio el gobierno debería tener la misma posición de la que ya tuvo, que es vetar el comiso. Pero los legisladores, entiendo, han llegado ayer al acuerdo de que se mantienen los textos aprobados originalmente. Yo creo que ya no estando usted en la presidencia de la Comisión de Justicia, capaz que el gobierno acepta, ¿no? Capaz, seguramente. Porque ya veíamos que no era un tema de, digamos, de discutir desde el ámbito técnico jurídico. Era un tema personal. Un tema contra quien presidía es entonces la Comisión. Lo otro también que me pareció interesante resaltar es que quedó claro desde algunos puntos de vista la posición en torno a la reforma del artículo 220 y la posibilidad de despenalizar el cannabis con fines terapéuticos, porque hoy es conducta penal. Por lo tanto, para regularizar el poder o sembrar o expender productos terminados con cannabis, necesita una regulación administrativa. Pero como hoy es tipo penal, primero hay que despenalizarlo. Y eso es lo que está sucediendo en el país. La regulación administrativa la debe emitir el Ministerio de Salud. La debe emitir el Ministerio de Salud. Y ese tema se podría incorporar también en el proyecto de Código Orgánico de la Salud. En el Código Orgánico de la Salud. Está de hecho ahí. Está de hecho ahí. No habla de la siembra. Cabe indicar solamente productos terminados. Entiéndase por ello que lo que se permitiría en el Ecuador es importar productos que hoy, por ejemplo, nuestro vecino Colombia está sacando mucho provecho de ello con siembra de cannabis. Y me parece una explicación interesante que ha circulado también en redes. Es decir, en torno a que es un tipo, digamos, de cepa, por decirlo de esta manera, que es menos alucinógena de lo que normalmente es, digamos, la marihuana en términos generales, que se utiliza luego de otros componentes para hacer productos terminados que son paliativos para enfermedades que generan mucho dolor. Y tengo entendido que aquel articulado que proponía eso, lo que pretendía era que el Estado se encargue de la siembra, producción y distribución. Sí, a mí me parece que eso es inoficioso. El Estado es muy, digamos, el Estado su principal rol debe ser regulador, pero siempre en el ámbito del control es lento, poco eficiente, lleva y da paso muchas veces a que, por falta de normas claras, Pero se planteaba eso incluso como una vía para suavizar el discurso de quienes, en cambio, son extremadamente radicales y se oponen a absolutamente todo. Pero es que es no entender de lo que estamos hablando. Yo por eso insistí en una entrevista diciendo, a ver, aquellos legisladores que sin leer el texto le generan una alarma a la ciudadanía diciendo, no, es que van a vender marihuana al país. Van a legalizar la venta de droga. Eso es lo que he dicho. En ninguna parte dice eso. Marcha se ha organizado. No es que van a haber venta de porros, como yo dije, marihuana en una tienda o en una farmacia autorizada por el Ministerio de Salud. Eso no va a pasar. Lo que va a suceder son productos terminados, entiéndase por ello, gotas, cremas, pastillas, aceites, que tienen este componente, que se ha probado científicamente, no es invento del Ecuador, sino de la ciencia, que generan paliativos importantes a aquellas personas que tienen enfermedades, que tienen mucho dolor. O sea, no es que vamos a generar una sociedad de drogadictos, como dicen algunos. No, es absurdo. Hay algunos bien radicales que han publicado eso. Sí, sí, totalmente, como el tema de la tabla, que hemos dicho 350 mil veces que no hay una tabla, la tabla no consta en el Código Orgánico Integral Penal, hay una referencia, y vale que indique que la Corte Constitucional habló de la tabla, entre comillas, que se llaman umbrales, para decir que cuando se detiene a una persona, constitucionalmente se acaba de pronunciar en ese sentido, la Corte, diciendo que estos umbrales son referenciales, porque los jueces tienen que valorar si la intención de esta persona detenida fue el traficar, que es el verbo rector del tipo penal. Así que me parece interesante que con eso la discusión ya es inoficiosa hablar de la tabla, aunque hay posiciones y posiciones, porque como yo insisto, dentro del Pleno son o populistas o demagógicas, haciendo entender que, porque esta reforma se va a acabar la delincuencia, se van a acabar los actos de corrupción, se van a acabar las adicciones, y eso no es así. Oiga, ya que habla usted de populista, vamos al tema asociado a la inseguridad. Correcto. Porque claro, en estos últimos días se han generado declaraciones, por ejemplo, de la alcaldesa de Guayaquil sobre este tema, de otros voceros, de algunas orientaciones ideológicas y políticas, en el sentido de que hay que endurecer las penas, hay que, por ejemplo, aumentar la posibilidad de la prisión preventiva para determinados delitos, entiendo que hay matices dentro del Código Orgánico Integral Penal. Digo, ¿cómo hacemos para contribuir a eliminar esta sensación de inseguridad que tenemos en el Ecuador? No es una percepción, está pasando, ocurre, ocurre, es una sensación que tenemos de inseguridad. Todos lo sentimos. Exacto, que sentimos todos en la calle. Pero hay sectores muy radicales que creen que esto se soluciona con justamente la radicalización de las sanciones contra aquellos que probablemente cometan algún tipo de acto delincuencial. Y yo le leí el otro día a usted una explicación que publicó en su cuenta Twitter respecto, por ejemplo, de la violencia, en el caso de un asalto, o alguien que, por ejemplo, el carro está estacionado, rompe el vidrio, pero no hay agresión, no se utiliza la violencia para agredir a una persona. Correcto. ¿Cómo hacemos para matizar esta discusión y no caer en el populismo? Bueno, en tiempos cercanos a periodo electoral, los actores políticos ciertamente utilizan esto como una suerte de búsqueda de aceptación de su electorado. Y debo decirlo radicalmente así. Pero es un tema donde todos debemos hacer el compromiso de no maniosear la norma penal que es, digamos, es muy importante y que toca toda la vida de todos los ciudadanos en un momento determinado de nuestras vidas. ¿Qué cosas sí a mí me llaman la atención? Primero, el desconocimiento jurídico de muchísimos legisladores, la pobreza de los argumentos, el día de ayer en el debate. Y tú mencionaste algo, Fabricio, que es muy importante. La diferencia y la proporcionalidad que debe existir en los delitos de robo. Robo es robo y tiene que ser sancionado. No hay permisibilidad alguna al respecto. Comencemos por ahí. Pero una cosa es que se roben de aquí una computadora y otra cosa es que se roben la computadora con armas sometiendo a la gente amarrando la... Una respuesta que salió de la comisión, trabajada y recogida de una reforma que planteó el exdefensor público de ese entonces, Ernesto Pazmiño. ¿Qué es lo que se busca? Que cuando a usted le roban, usted puso un muy buen ejemplo, le roban la ventana de su vehículo y se le llevan la laptop. Eso se llama fuerza contra las cosas. No es que no es robo, claro que sí. Pero la pena no puede ser igual a que usted está dentro del carro y alguien le pone un revólver en la cabeza, porque eso es robo con amenaza. Y peor aún, que alguien le mete un cachazo, le parte la cabeza, lo agreda, lo hiere y se le lleva la laptop. Es decir, no puede ser la pena igual. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer prevalecer en el sistema jurídico? El bien jurídico más importante, la vida, la integridad. Sin que esto quiera decir que tenemos que proteger los bienes privados. Eso es importante, que esa es parte de la propuesta. Bueno, esto llevó a comentarios desde incomprensiones tantas como se quieren bajar las penas, la norma quiere ser a favor de los delincuentes, la norma no está a favor de las víctimas, sino de los victimarios, y lamentablemente actores políticos muy importantes que generan opinión en este país, eso no se puede desconocer, que dicen con ley o sin ley yo hago tal cosa. Entonces, así no podemos avanzar como sociedad. O sea, quedémonos siendo una aldea y no un país en viaje de desarrollo. Eso es lo que me preocupa. A mí la duda que me genera es, digamos, ¿cuánto ganamos como sociedad exhibiendo el rostro de los delincuentes? Porque eso es, digamos, parte de ese populismo, de ese discurso que gana mucho cuando se esté en la tarima. Mostremos la cara de los delincuentes. Absolutamente nada. Yo creo que no ganamos nada. Yo creo que el Ecuador se pone en riesgo mañana de que hayan vulneraciones ciertas a las garantías constitucionales que tiene cualquier ciudadano, incluido después aquellos que son sentenciados por algún acto delictivo. Y lo tercero es que el Ecuador ya ha sido más de una vez sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ya no lo comprendemos de ninguna manera. Mire, yo la verdad es que a veces pierdo la paciencia en el pleno de la Asamblea Nacional y ya digo, esto ya es hablar más de lo mismo. Pero, insisto, los ciudadanos hoy, y yo estoy firmemente convencida en la pregunta que hace Fabricio, dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Todos nos sentimos inseguros. Bueno, un Código Orgánico Integral Penal bien aplicado es una herramienta eficaz para luchar contra la inseguridad. Claro que sí, no solamente en el Ecuador, en todas partes del mundo. Pero necesitamos una política integral. No solamente que se pongan a los militares en las calles. Eso no tiene sentido. Pero sí que si se coge un detenido, un fiscal lo acuse. Porque a veces dicen, bueno, ¿por qué el juez lo dejó en libertad? Pero el juez, si el fiscal dice, no encontré nada. Oiga, señor, pero si sabe que le encontramos con el celular, la computadora, no, y el fiscal no lo acusa, el juez no puede hacer nada jurídicamente hablando. Entonces, lo que necesitamos es operadores de justicia probos, policías preparados, no como ese video que vimos que disparan ocho veces a un policía y no, digamos, por favor. Y no hay respuesta. Digamos, digo, algo está pasando. Oiga, pero déjeme contarle algo. Un mensaje que yo recibí en estos días, y le traslado a usted, porque digo, también no solamente es un problema probablemente de la ley, ni de los jueces, ni de la policía, creo que es un tema integral y yo sostigo sus palabras. Pero, por ejemplo, me escribieron esto. Aquí hubo un robo, me dice un oyente, hubo un robo, el delincuente estaba huyendo, es un ciudadano común y corriente. El delincuente estaba huyendo, el ciudadano vio el robo. El delincuente estaba huyendo, el ciudadano lo agarró, le puso el pie y se cayó el delincuente. Otro ciudadano lo agarró y lo llevó, lo entregó a la policía. Es decir, la policía no estaba en ese momento. Son dos civiles que actúan, someten al delincuente en delito flagrante. El momento que ocurre el robo, dos civiles actúan, lo someten, para someterlo obviamente lo agreden y lo entregan a la policía. Resulta que este individuo, el delincuente en delito flagrante, terminó acusando a los dos ciudadanos de agresión y dijo que los iba a denunciar. Bueno, es un absurdo. Ah, parado, pero parado por la ley. No, no, eso no tiene... No puede ser. No, ahí no es que la ley lo ampara. Ahí es sinvergüencería de por medio. Es otra cosa. Pero el policía les ha dicho a los civiles, a los dos civiles, que sí que la ley es verdad, que lo ampara al delincuente. Eso no es verdad. Yo creo que debemos comenzar... O sea, mañana pasado, ¿cómo puedo intervenir? Si veo en mis narices a una persona que está siendo asaltada y no hay un policía y yo quiero intervenir, voy a decir, no, no intervengo porque si le golpeo... No, no, no. Todo lo contrario. Me van a decir que soy un agresor del delincuente. Eso no es así. Eso no dice ninguna parte de la ley. Eso, insisto, es una falta de conocimiento de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones también. Entonces el policía tampoco sabe. Tampoco sabe o simplemente tomó la vía más fácil que no querer hacer nada porque sí, seguramente es el delincuencillo del barrio que todos lo conocemos para que me meto en problemas. Puede pasar. Lo que te digo es que no es un problema necesariamente de la norma penal. Ayer también se centró un debate en que los policías no tienen garantías para protegernos a los ciudadanos de la delincuencia. Perdón. El uso extralimitado de la fuerza claro que está penado. Por supuesto que sí. Porque un policía que tiene armamento no puede dispararle por la espalda a cualquier ciudadano. No puede. ¿Qué es lo que ocurrió en Mascarillas pero en esa inmadura? No podemos. Sin embargo, de eso, cuando usted actúa en legítima defensa no solamente de su integridad, sino de terceros, un policía se ve abocado a disparar porque ve una madre en peligro con su hijo menor de edad tiene eximentes en materia penal. Por lo tanto, no es un problema de la norma una vez más. Es un problema de la aplicación. De la aplicación del conocimiento de dejar de ser tan sinvergüenzas algunos y que conozcan claramente cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Los policías están obligados a defendernos a los ciudadanos. Que perdía la paciencia en el debate de las reformas del Código Ergánico Integral. Perdió la paciencia cuando... Yo me imagino cómo habrá puesto la cara de la abogada. Sí. Perdió la paciencia cuando Esteban Torres comparó el tema de las tortuguitas y de los piqueros de patas azules con un asunto tan delicado como el del aborto por violación. Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que la posición... Respeto cual más cualquier posición que tenga algún legislador. Pero hay ejemplos y ejemplos, ¿no? Pero no se nos puede comparar a nosotros y decir que las mujeres primero mentimos. A las mujeres nos encanta ir engalanándonos por la calle diciendo que somos violadas en una sociedad como la ecuatoriana donde se tacha una madre soltera. O sea, comencemos por ahí. Y en tercer lugar el debate era un tema absolutamente serio más allá de nuestras creencias principios religiosos o fe que profesemos. Y me parece que se salió de contexto. Sí, perdí ahí un poco la paciencia. Yo después dije sí, quizás fui muy dura con el asambleísta Torres pero creo que se lo merecía. Creo que se lo ganó. Usted durante el proceso de socialización y de construcción del informe de las reformas al Código Penal estuvo al frente de la Comisión de Justicia y yo fui testigo de una serie de comparecencias desde temas vivenciales hasta exposiciones científicas como la del doctor César Paz de Miño. Correcto. Usted tuvo ahí un cambio en su visión y en su concepción con respecto de este tema tan particular que es el del aborto por violaciones. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo estaba en una línea mucho más dura de conservador, sumamente conservadora. No había comprendido también y en eso yo insisto y lo digo en todos los medios de comunicación, no solamente las cantidades de comisiones generales que me pudieron hacer entender la problemática a mayor profundidad sino también mi equipo, el equipo que me acompaña a mí haciéndome reflexionar con estadísticas, con información científica, también estudiando derecho comparado como lo hicieron otros países en una suerte de esto no es una ley que propone o promueve el aborto sino que es una ley que realmente lo que hace es cambiar la forma como la sociedad revictimiza a una mujer en dolor. Es decir, ¿por qué tiene que ir a pagar una pena si decide no tener el producto de la violación? Y yo creo que en esa reflexión y los políticos también tenemos que reconocer cuando damos giros a ciertas posiciones cuando estamos ¿Usted dio un giro? Sí, yo lo reconocí públicamente y dije que aquellos que profesamos una fe tenemos la obligación entonces que cuando una mujer está en ese desafío de vida no sabe qué hacer podamos darle y tenderle la mano para que tome una opción le voy a hacer una pregunta difícil usted del giro luego de que Correa ya no está en el poder y nosotros conocíamos la postura de Rafael Correa en este tema Bueno, eso no tiene que ver con Correa yo nunca había sido antes presidenta de la Comisión de Justicia pero era vicepresidenta de la Asamblea Nacional Correcto pero en ese entonces el debate no se hizo en las circunstancias que se hizo ahora el debate se centró en el principio constitucional de protección y garantía de la vida desde la concepción ahí se centró el debate en ese entonces y lo segundo que pasó hablamos del debate de 2013 cuando se construyó el Código Penal Correcto 2013 o 2014 y también lo segundo es que nosotros en ese entonces tuvimos una reunión de bancada donde se tomó una decisión dentro de la postura liderada por Rafael Correa que todo el mundo conocía él es un hombre de izquierda pero es un hombre con principios muy conservadores en algunas cosas donde no hubo posibilidad de ejercer libertad de objeción de conciencia ni nada se tomó una decisión radical partidista la sanción ¿sabes por qué fue? porque a pesar de que se tomó esa decisión internamente presentaron una moción previa por eso fue la sanción es decir porque se fueron por delante de lo que se había acordado en forma partidista y yo creo particularmente yo creo que la ausencia de Correa a usted le ha hecho bien ay muchas gracias lo agradezco yo creo también que yo creo que el segundo periodo legislativo te hace crecer como legislador y creo que he tratado de ser cuando fui presidenta de la comisión de justicia malo que no hablo en primera persona traté de ser muy plural y la verdad es que la comisión trabajó muy bien yo estoy muy orgullosa de los productos que entregó la comisión asambleísta cierro la entrevista con una última inquietud hay un debate también dentro de esta este análisis respecto de los temas de seguridad sobre si hay o no que mostrar los rostros de los detenidos por parte de la policía en los operativos esta era una práctica muy usual por parte de la policía que detenía en operativos y luego en red de prensa los presentaba a los medios de comunicación yo fui testigo como periodista de una infinidad de estos episodios pero hubo un momento en el cual se decidió no permitir que se muestren los rostros de los detenidos debería cambiar esa lógica y mostrarse los rostros de los detenidos pues eso termino voy a contestarle como abogada no como política yo creo que eso sería una vulneración muy clara a los principios y garantías constitucionales que tiene un procesado el hecho de que tú seas detenido en delito flagrante no altera el principio de inocencia per se hasta cuando tú tengas una sentencia condenatoria como tal así que me parece que eso puede adolecer de una inconstitucionalidad que la corte en su momento si esto es aprobado podría pronunciarse en ese sentido insisto es popular es demagógico tiene mucha aceptación la gente quiere ver los rostros recibió un mensaje en ese sentido por eso detrás de esa pregunta como sé que a la persona que me asaltó la detuvieron dice el oyente bueno lo puede saber quizás metiéndose a la página de las funciones judiciales sabiendo en qué estado está la investigación de este procesado pero más allá de eso insisto como sociedad no nos aporte en nada generar delitos y promover delitos de odio bajo cualquier consideración con lo que no quiero decir con esto que estoy a favor de que los delincuentes quedan en la impunidad oiga abogada me piden que le pregunte sobre también la tipificación y el incremento de penas en casos de maltrato animal porque hemos visto o sea digo casos y casos y abandono pero también hay gente que que abusa sexualmente de animales si estamos pasando de contravenciones porque efectivamente ya están estos tipos penales en nuestra norma pero recuerden que hasta penas privativas de libertad de 30 días hoy se agrava la pena con posibilidades de que sean delitos me parece que de 3 a 6 meses en algunos casos y se ponen otras circunstancias como por ejemplo el abandono vimos un caso muy mediático en días pasados en las González Suárez que una chica alguien decía por favor vengan a ver el perrito que está que llora y llora y nunca sus dueños lo fueron a recoger o de un gato en la ciudad de Guayaquil me parece que fue maltratado que lo adoptaron y lo maltrataron entonces creemos que y está probado también científicamente que una persona que tiene comportamientos de violencia hacia los animales es un potencial agresor eso no hay duda alguna ya está probado científicamente y creemos que este tipo de conductas deben ser reprochadas en la sociedad aumentándose y pasando de contravenciones a delitos y eso es lo que se recogió en la comisión asambleísta gracias por el tiempo muchísimas gracias abogada marcela guiñaga asambleísta de la revolución ciudadana hablando sobre las reformas al código orgánico integral penal prevista la votación posiblemente para la próxima semana 8 de la mañana con 2 minutos al volver el ministro del ambiente Raúl Edesma en nuestros micrófonos